Ya está, ya está Muy bien Empezamos a grabar otra vez Porque aparentemente J.Coon se Perdió un poco Aunque se supone que La esencia de esto Es que los videos sean improvisados Así que se supone que Este par de noobs Tiene que entretenerlos jugando con Lo que sea en este momento Hoy jugaremos La Sinoco vs Capcom Como yo A tiempo que no vamos a las Arcadias Decidimos jugarlo en el Wii Van a ser 3 peleas Sin cambiar de personaje Seguidas Así que tendremos que escoger Cuidadosamente a quienes usaremos Ya por mi parte Mi primer uso será ¿Quién será? El asistoso Alex Alejandro J.Coon le tengo que escoger Porque nada de que De que esperan hasta que Me ponen así cojanel A mi gallo Ahora estoy entre Siro Chan Y Pulli Yaman Echan a quien quieras Bueno como estoy motivado Y quiero que se aparezca En Smash Son cero En mi caso Así es coger a Ai-Chan O A Super Pollo Para no harta Los más Cogerá Ai-Chan Que bueno que J.Coon no sabe manejar a Rugar En este caso Yaterman 1 Aunque Sunim Ne-Chan Nos hace Yaterman 2 Está Muy manchada Por cierto Noto que Ai-Chan Tiene unos corazones Pero con este traje Se le ve una figura distinta Dato curioso ¿No? ¡Hul Jogan! ¡Yay! ¡Ay! Vamos a molestar un poco A Alex Mira que nos despamearon Un poco Ah ¿Quieres spamear? Solo para molestar Ok Vamos a entender No Te quejas de mi Ai-Chan Está provocando a Alex Para que le Adiós Alex ¿Qué spame eres? Ay-Chan Usted es un tapelaga Adiós Alex No Amiga No No A E No Que A ver No es la neta Bueno No le hace Admito que J. Chan me ganó Usando puro spameo Solo estaba jugando Si lo quieres Solo estaba payaseando Lo admito Pero es mi culpa que el no sepa esquivar Muy bien Para que veas Que me spameo Me encanta esa música Solo por esos poquistas en años Así es como se aplaca un spam Aprende De acuerdo Tiene que pecar esa mamada No manches Está con un tono esa cosa La pedo poco de ayuda Ok la chingada Ok Se supone que ya gané Pero como fui medio mamón En la primera pelea Le concedí otra Meiji Y creamos que la primera No existió De acuerdo Perdona No lo puedo evitar Es que cuando uso A.I. Chan Me dan ganas De hacer pendejada Y me ¿Cómo te atreves A usar a N.I. Chan Para tus spameos? Además era venganza Porque en el mío Super Mario Bros Me mataste De una forma bien malvada A.I. Además no es mi culpa Que los de Kaku Le puse Estos movimientos Tantos Ahora sí Alejandro Vas a sufrir De buena forma A.I. Chan No sé si me entienden a lo que entiendo de peligro tan joder o... No estaré satisfecho. Es que me están poniendo una botaza. Gracias Aichan. Una vez hice más de cincuenta. Por Asus cero ganada. No. Muy bien, terminamos de personaje. Ok. Entonces ahora auto-video. Nos vemos después. Gracias. Gracias.